En el video de hoy te vamos a mostrar como lucen actualmente los actores que protagonizaron la telenovela turca Elimi Viragma, o por su traducción al español No Sueltes Mi Mano, telenovela la cual empezó a emitirse a mediados del año 2018, y luego de haberse producido un total de 59 episodios, la misma culminó en el año 2019. Así que sabiendo esto, comencemos. En el primer lugar tenemos a Al Mnabrus, quien es conocido dentro de la novela con el nombre de Seng Selen. Él en la vida real es un actor y modelo turco que nació un 15 de enero del año 1990 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Pero antes de pasar a ver cómo lo usa actualmente, queremos mencionar que el actor este mes de septiembre del año 2021, acabó de romper con Ebru San, quien fue su novia por dos años y medio. Ahora sí, comparemos cómo cambió físicamente desde que se estrenó la novela. En el segundo lugar tenemos a Semre Baisel, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Meli Selen. Ella en la vida real es una actriz y modelo de nacionalidad turca que nació un 5 de febrero del año 1999 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 22 años de edad y así fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. En el tercer lugar tenemos a Emre Bey, quien es conocido dentro de la telenovela con el nombre de Arda Selen. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació un 9 de mayo del año 1997 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 24 años de edad y así es como luce desde que se estrenó la novela. En el cuarto lugar tenemos a la belle y talentosa Alina Vos, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Arsa Gunes. Ella en la vida real es una actriz y modelo de nacionalidad rusa que nació un 14 de junio del año 1998 en la ciudad de Moscú, Rusia, por lo que actualmente tiene 23 años de edad y así es como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Semre Gumeli, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Kansu Kara. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 24 de septiembre del año 1993 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 28 años de edad recién cumplidos y así es como fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el sexto lugar tenemos a Dolunay Soyrset, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Sumru Gunes. Ella en la vida real es una actriz que nació un 25 de marzo del año 1973 en la ciudad Adana, Turquía, por lo que actualmente tiene 48 años de edad y así es como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el séptimo lugar tenemos al joven Shigit Shazizi, quien es conocido dentro de la novela con el nombre de Mert Gunes. Él en la vida real es un estudiante secundario y actor que nació un 1 de enero del año 2007 en la ciudad de Mersin, Turquía. Por lo que actualmente tiene 14 años de edad y así es como luce desde el estreno de la novela. En el octavo lugar tenemos a la bella Ipek Filiy Shazizi, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Seyla. Ella en la vida real es una joven actriz de nacionalidad turca que nació un 6 de octubre del año 2001 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 19 años de edad y así es como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el noveno lugar tenemos a Ebru Aykacz, quien es conocida dentro de la novela con el nombre de Sera Apselen. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació un 7 de febrero del año 1975 en la ciudad de Manisa, Turquía. Por lo que actualmente tiene 46 años de edad y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a Kinnan Akar, quien es conocido como Kadir Karan dentro de la novela. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació un 6 de marzo del año 1990 en la ciudad de Izmir, Turquía. Por lo que actualmente tiene 31 años de edad y así es como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el onceavo lugar tenemos a Sera Gossler, quien es conocida dentro de la novela con el nombre de Feridit Selen. Ella en la vida real es una actriz turca de cine y teatro que nació un 27 de septiembre del año 1961 en la provincia de Adana, Turquía. Por lo que actualmente tiene 60 años de edad y así es como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el doceavo lugar tenemos a Butajan Exi, quien es conocido dentro de la novela con el nombre de Tariq. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació un 13 de octubre del año 1990 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 30 años de edad y así fue como cambió físicamente desde que se estrenó la novela. Y por último y en el treceavo lugar tenemos a Buz Meral, quien es conocida dentro de la novela con el nombre de Damla Yaman. Ella en la vida real es una actriz turca que nació un 25 de julio del año 1999 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 22 años de edad y así es como luce desde que se estrenó la novela. Y hasta acá llegó el video de viendo cómo cambiaron físicamente los actores que protagonizaron la novela turca, no sueltes mi mano. Recuerda que si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.